Recibimos con mucho gusto a Enrique Martínez y Morales, Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial y además colaborador de este noticiario. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal, Chuchuy? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo y con todo el auditorio. Platícanos, ¿cómo va la Secretaría de Vivienda? ¿Cuáles han sido las prioridades a las que te has enfocado después de varias semanas de ya estar al frente de esta dependencia? Sí, pues la Secretaría va muy bien. Me tocó integrarme a este esfuerzo, a este equipo del gobernador Miguel Riquelme ya con un trabajo muy avanzado en los temas propios de la Secretaría, como en tantos otros, como lo hemos visto. No por nada el gobernador es de los mejores evaluados en el país. Y con la instrucción muy precisa de, primero, crecer el número de escrituración, el número de escrituras entregadas al público. Es un tema bien sensible la escrituración. Cuando le das una escritura a una persona, se le cambia la vida. Es un documento por el que han peleado toda su vida, por el que han trabajado años con años, décadas incluso, para poder tener ese papelito que los acredita como los legales poseedores del predio, de la casa. Y, bueno, les cambia la vida por muchas razones. La primera es que ya tienen la certeza jurídica. Ya pueden descansar, ya pueden dormir tranquilos, sabiendo que el patrimonio que han construido con tanto esfuerzo ya es de ellos. Y algo muy interesante también es que ayuda a detonar la economía. ¿Por qué? Porque ahora sí ya tienen un patrimonio que pueden vender, si así lo desean, o que pueden ser sujetos de crédito del banco o de cualquier institución financiera para poder poner su negocio, para crear empleos. Y todo esto dinamiza la economía. Para ampliar su vivienda, para hacerla más cómoda. Pero ya con la certeza, pues ya le invierten y genera derrama económica. Así es, Chuy. El Estado, el municipio hace un esfuerzo enorme por llevar los servicios hasta ahí, por llevar pavimento, agua, drenaje, luz, alcantarillado, seguridad pública. Pero si la persona no posee realmente su casa, pues es como si no tuviera nada. Cuando se les da la escritura es como si le diéramos una cuenta bancaria por el equivalente al valor de la casa. Entonces es un tema bien sensible, bien importante, y el gobernador Riquelme está muy consciente de ello y por eso me ha instruido a que dediquemos todo el esfuerzo posible para incrementar el número de escrituras. ¿Cuál es la meta para este 2021 en el número de escrituras? El año pasado se entregaron 2,200 escrituras aproximadamente. La meta para este año es pasar las 3,000. Tenemos el reto de la contingencia. Todavía no podemos poner los módulos en las colonias como quisiéramos. Empezamos ya con algunos en algunos municipios donde está muy contenido ya la pandemia. La atención al público se ha limitado por lo mismo. Los eventos masivos de entrega de escrituras también han sido más bien parciales y lo que hemos hecho es entregar las escrituras casa por casa. Pero a pesar de este reto, yo creo que esta meta de 3,000 es alcanzable y yo pienso que la vamos a superar. ¿Qué regiones presentan mayor rezago? Pues la verdad es que en todos lados hay rezago y el rezago es difícil conocerlo porque recordemos que una escrituración es un acuerdo entre dos partes, el que vende y el que compra. Y regularmente el Estado únicamente se entera ya cuando se protocoliza el acto a través de un notario y se inscribe, primero va al municipio y luego se inscribe en el registro público de la propiedad. Eso es lo regular. Pero cuando hay algún problema o cuando las personas son de escasos recursos y no completan para pagar una escritura, entra el Estado a través de la CERTURC. El gobernador ha instruido y ha brindado a través de decretos y estímulos fiscales para que los costos sean muy baratos. Una escritura que te puede costar regularmente 40 o 50 mil pesos, en CERTURC no pasa los 2 mil. Entonces es un apoyo importante a la gente. Hay municipios que le apuestan mucho a la escrituración, como el caso de Saltillo. Saltillo tiene subsidios especiales, por ejemplo, en el tema del impuesto sobre adquisición de inmuebles sobre las herencias, Saltillo lo tiene tasado al 0%. Si un padre le hereda a su hijo cuando fallece, es al 0%. ¿Está libre de gravamen? Libre de gravamen. En otros municipios no, en otros municipios sí causa el 3%. Entonces eso ayuda a que la gente sí se anime a escriturar, porque hay muchos que dicen, no, pues yo por pagar el ISAE mejor así me quedo y ya así me quedo por un tiempo indefinido. Y eso en el futuro es lo que trae los problemas. Y problemas muy graves, muy serios. Enrique, ¿cómo va el tema del ordenamiento? Porque los desarrolladores de vivienda, sobre todo los que desarrollan fraccionamientos económicos de interés social, pues cada vez están más lejos del centro de la ciudad, del área donde están los servicios. ¿Qué hacer para que la mancha urbana no se siga extendiendo y se aprovechen todos esos núcleos que hay en diferentes zonas de Saltillo, principalmente en el primer cuadro, donde hay muchas manzanas que están sin utilización y que bien podrían construirse ahí fraccionamientos de 10, de 20, de 30, de 50, de 100 casas? Así es, Chuchu, y esa es una muy buena pregunta. Eso depende de los planes directores de los municipios, pero sin duda estos planes tienen que ir enfocados con una estrategia y una política pública estatal, que es en lo que estamos trabajando. Estamos trabajando principalmente en una vertiente con la ONU, ONU Hábitat. El año pasado el estado de Coahuila fue el primero que firmó un convenio con esta institución internacional y ya tenemos avances del documento, después de hacer foros y hacer eventos en todo el estado, con los especialistas, con los desarrolladores, con los constructores, con los municipios, con las dependencias de gobierno que tienen que ver con este tema. Y ya tenemos un primer borrador que precisamente habla, el primer punto es eso, cero expansión de las ciudades. Las ciudades ya no deben de crecer hacia los lados, cada vez es más difícil para los municipios llevar los servicios a las periferias, cuando efectivamente no solamente hay terrenos disponibles en el centro, hacia adentro del municipio o de la ciudad, sino tenemos centros históricos abandonados, sino tenemos en Coahuila, según el INEG, hay 130 mil casas deshabitadas. Debemos privilegiar el crecimiento vertical hacia arriba, como las grandes ciudades o las ciudades europeas, debemos privilegiar los usos mixtos, precisamente para que en un condominio pueda haber un gimnasio y pueda haber también un restaurante y pueda haber una tintorería de tal suerte que se integre ahí una sociedad comunitaria y eso le ayuda mucho a la ciudad, que no tenga que, incluso tú puedes trabajar en el mismo edificio donde vives, esa sería la aspiración en el futuro. Y es una tendencia mundial que se está viendo mucho en Estados Unidos, en ciudades como Chicago, como Austin, como Denver, que están regresando a la gente a los centros de las zonas urbanas. Así es, esas son las ciudades del futuro. Ayer nos visitó Enrique de la Madrid, que fue secretario de Turismo, fue el creador de los pueblos mágicos y todo este esquema muy novedoso en el país. Ahora trabaja en el TEC de Monterrey y dirige un área que se llama, una dirección que se llama para las ciudades futuras o para el futuro de las ciudades. Entonces, vamos a estar también trabajando con ellos, asesorándonos y compartiendo información, precisamente para dirigir el desarrollo de las ciudades hacia lo que debe ser, como marcan las tendencias, hacia el futuro. Sin duda, lo que pasó el año pasado y lo que todavía pasa del tema de la pandemia y del COVID, pues vino a reconfigurar las cosas. Ahora, si se privilegia mucho, por ejemplo, tener un área de descanso, un atractivo turístico cerca, ya no te quieres subir a un avión, ya no quieres ir a una playa que esté viena de gente, ahora vas a preferir irte a la sierra, a una cabaña, a un desarrollo ecoturístico, a un viñedo. A un balneario. A un balneario, que bueno, Coahuila de eso se pinta solo, ¿no? Entonces, creo que se van a abrir áreas de oportunidad para estos sectores y eso se tiene que repensar en la reconfiguración de las ciudades, por supuesto. Finalmente, Enrique, hay un tema importante, las propiedades intestadas y también el Centro Histórico de Saltillo tiene un número muy alto de propiedades intestadas. ¿Se puede hacer algo en conjunto con el Colegio de Notarios y con el Registro Público de la Propiedad? ¿Qué se puede hacer? Estamos por firmar un convenio con el Colegio de Notarios. Sergio Almaguer es el nuevo presidente y está en la mejor disposición de trabajar con nosotros y el convenio va precisamente en ese sentido, para que los juicios sucesorios y los cambios de propietario tengan un trato preferencial o un costo muy bajo con los notarios adscritos al colegio, que son casi todos. Yo espero que la próxima semana ya estemos suscribiendo este documento y bueno, esto es precisamente lo que dices, mucho del problema de la escrituración es ese, que la gente muere, un dueño de un predio muere intestado y se tiene que hacer un juicio sucesorio para poder escriturar a quien le corresponda según la ley y según lo indique el juez. Pero sí vamos a tener ese beneficio, yo espero que a partir de la próxima semana. Bien, Edith Mendoza, ¿tienes alguna pregunta o algún comentario del público para Enrique Martínez? Así es, Chuchu, y muchísimas gracias Enrique por acompañarnos esta mañana aquí en el estudio. Y mira, nos llegan varios mensajes, le voy a dar lectura a este, nos dicen se autorizaron demasiados fraccionamientos y dejaron a un lado el problema que acarrea el tráfico. Se debió prevenir el aumento de autos y modificar o ampliar vialidades antes de construir casas. Muchísimas gracias por sus mensajes. Adelante. Interesante el punto de vista. Sí, claro, sin duda todas las ciudades se enfrentan retos importantes y lo que estamos padeciendo, no las ciudades necesariamente de Coahuila, sino las de todo México, pues son decisiones que tomaron hace décadas atrás, desde la planeación que se dio en su momento. Pero bueno, yo quisiera compartirles el teléfono de Serturk para todos quienes no tienen una escritura y crean que pueden ser beneficiarios del programa o quieran asesoría, porque como dijo el gobernador en el último evento, cada escritura es una historia. Exacto. No hay un solo caso igual, todos son diferentes, así es. Entonces, para quienes deseen asesoría o quieren hacer alguna consulta, acérquense con nosotros, estamos en la mejor disposición de ayudarlos. Los teléfonos son 420-2292, 420-2292 y 410-2727. En Serturk los podemos apoyar. Bueno, de todos modos te vamos a pasar todos los comentarios que nos lleguen y las preguntas, los cuestionamientos de la gente. Gracias Enrique por estar aquí. Un placer Chuchu y gracias.